El primer tema y el más urgente es el tema paritaria, saber cómo se resuelve. Está acondicionado el inicio de clases a las paritarias, primero a las nacionales, luego a las provinciales. Nosotros vamos a exigir que el sueldo del docente no siga perdiendo el valor adquisitivo. Por otra parte, quedan temas pendientes del año pasado, que ya tuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo exponiendo estos temas que quedaron pendientes, como por ejemplo, hay muchos docentes que no han llegado a cobrar el piso salarial que se había acordado el año pasado. Todavía están impagas esas sumas. Si bien el Ministerio lo reconoció, pero todavía no se hicieron efectivos en muchos casos. O sea que depende de lo que se resuelva a nivel nacional para el inicio de clases acá en la provincia de Jujuy. Sí, pero después viene la segunda instancia que es la paritaria provincial. Gracias. 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 Gracias.